Si quieres pasar de esto a esto, quédate hasta el final del video. What's up guys, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar sobre algo muy importante en la fotografía y en el video. Y es la luz. La iluminación es algo muy esencial para poder presentar un contenido de alta calidad en las creaciones que hagamos. Yo diría que la iluminación es un 30% del contenido audiovisual que nosotros creamos. Y hablando de iluminación voy a mostrarles cuál es la iluminación que yo estoy usando para el video para que puedan ver cuán buena es la iluminación. La iluminación que yo uso es una iluminación muy económica y barata. Y esta iluminación, miren, son los ventanales. Sí, son los ventanales de la casa. Esta iluminación ayuda a que el video se vea de la mejor manera y es una iluminación barata y muy fácil de conseguir. Así que espero que les haya gustado el video. Tires broma. En serio, una iluminación es algo muy importante porque ayuda a que la calidad de nuestros videos suba. Y les voy a presentar el siguiente ejemplo. Como pueden ver, me he movido a una habitación más oscura en la cual la luz natural no me beneficia como cuando estaba en la sala donde tenía dos ventanales grandes que me ayudaban con la iluminación. Al tener este ambiente más oscuro, se ve que la calidad del video es un poco peor y por lo cual tengo que subir el ISO. Entonces yo al subir el ISO, por ejemplo, acabé de subir el ISO y al subir el ISO voy a comenzar a tener, si lo hizo mal imagen, vamos a ver ese granito, ese ruido molesto en la imagen. Entonces el problema de los lugares oscuros es que tenemos que subir mucho el ISO. Y para esto tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Qué pasa si uso mi super iluminación? Miren, acabé de usar mi super. Ahorita estamos utilizando mi super iluminación casera. Hay una diferencia muy grande al utilizar una iluminación buena en un ambiente. Y que simplemente hace que nuestros videos se mejoren y tengamos mucha más información y el video nos salga de la mejor manera. Para mejorar la iluminación, podemos recurrir a varios accesorios que nos van a ayudar a iluminar de forma profesional nuestro ambiente de trabajo, donde ya sea que hagamos foto o video. El primero es, el primero es luces de tuxteno, también tenemos paneles LED, tenemos tubos fluorescentes, tenemos infinidades de LEDs que vienen ya sea tipo Fresnel o todas las presentaciones que nos vienen. Todo esto nos puede servir a que mejore nuestra iluminación en un ambiente. El problema de las luces profesionales es que tienen un precio muy alto. Y si tú eres alguien que está empezando en este mundo, de seguro no tienes presupuesto para poder adquirir este equipo que es costoso. O si tal vez tienes el presupuesto, pero lo estás tomando como un hobby, no quieres hacer una inversión tan alta en equipo para iluminación. Así que para todos ustedes he traído una iluminación buena, bonita y barata. En serio que es bonita. Es muy portable y no va a parecer que tú lo hiciste. Ajá, es portable y bonita. No he encontrado hasta ahora un video que me dé una iluminación sea portable y bonita. Así que para todos ustedes les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para esta iluminación casera. Vamos a necesitar un panel cuadrado LED o foco cuadrado plano. Vamos a necesitar un interruptor, un enchufe, cable eléctrico de 3 o 4 metros si es más mejor. Un trípode de aro de luz con el cabezal del aro de luz y cinta aislante o type. Estos son todos los materiales que vamos a necesitar para elaborar nuestra luz. Así que vamos manos a la obra. Miren aquí tenemos sobre la mesa todos los materiales que necesitamos para elaborar. Aquí está hecho un revuelto pero ya les voy a explicar parte por parte. Primero tenemos aquí lo que es el panel LED. Ustedes pueden ir a un supermercado o alguna ferretería o lugar donde vendan herramientas y focos y se piden un foco LED. Es un foco LED de estos más o menos tiene como 25 casi 30 centímetros de lado por lado. Es un foco LED. Es un foco LED. Es un plano, no ocupa mucho espacio. El foco. Tienen que ver algo muy importante que sea el foco que viene con esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí es una pieza muy importante que tienen que ver que venga con ella. Si buscan en la caja del foco, dependiendo que caja sea, les va a venir con esto, esta pieza. Esta pieza es una pieza muy importante que debemos tener. Una vez que ya tengamos esa parte, el otro material que tenemos también es el cable. El cable que yo tengo es un cable de 3 metros y me ha faltado. Así que si pueden conseguirse un cable más largo sería mejor. Igualmente aquí tenemos un interruptor para prender y apagar. Si quieren ponen con interruptor o sin interruptor. Pero les va a dar un poco más de comodidad tener un interruptor y obviamente el enchufe que es importante. Llama adelante al proceso así que es muy fácil poner un interruptor. Si no saben cómo hacerlo, pidan ayuda a alguien. Ponen este interruptor y con el enchufe. Entonces una vez que tengan el interruptor con el enchufe, los unen al cable de 3 metros. Este panel LED viene hasta aquí. Esta unión de aquí es el cable que va al regulador de voltaje y el cual alimenta a las luces LED que vienen aquí adentro. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una vez que ya tengan conectado lo que es el enchufe con el interruptor. Lo que van a hacer es coger estos dos cables con cinta aislante y conectarlos ahí. Y ahí ya tendríamos lo que sería la parte principal. Entonces si ustedes mandan este interruptor a la corriente. Mandamos el interruptor a la corriente. Prenden el interruptor. Está prendido. Luz. Tenemos luz muchachos. Luz. Entonces tener una luz así no es muy cómodo. No es muy cómodo tener una luz así. Esto he visto en algunos tutoriales. Toca armar con varias pequeñas luces LED. Esas tiras LED. Pueden cambiar de color y todo. Pero se demora mucho en hacerlo. Esto en unos 10-20 minutos máximo. Dependiendo cuán hábil seas conectando el interruptor con el enchufe. Ya tienes esta luz. Pero no es muy portable hasta este punto. Y para colocarla no hay una base. O sea no hay una base donde tú puedas colocarla. ¿Qué tienes que hacer? Usar esto de aquí. El trípode. Así que les voy a enseñar cómo instalar aquí el trípode. Para que así sea una luz 100% efectiva. Cogemos el trípode. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero el trípode. Entonces este cabezal lo vamos a unir a lo que es el trípode. Y lo que vamos a hacer es que me quedo. Esta luz fija. Como pueden ver. Ahí ya está cogido el trípode. ¿Ven? La luz se para sola. Y al tener este trípode. De los tiktoks. Podemos. Variar la altura. A mayor altura. Entonces la alzamos. Voila. Aunque ahorita está en contra de luz. Y voila. Aquí ya tenemos una iluminación. Así que esta iluminación me gusta mucho. Pero es una luz muy potente. Y si le ponemos interruptor. Podemos prender. Apagar. Y también podemos llevarla donde la necesitemos. Así que. Si les gustó este video. Déjenlo en los comentarios. Déjenme saber. Si quieren más videos así. Si quieren que les enseñe a hacer otro tipo de iluminación. Aparte de. Este panel LED. Que otro tipo de iluminación les gustaría aprender. Déjenme en los comentarios. Suscríbanse. A este canal. Activen la campanita. Y. Nos vemos en el siguiente video. Peace out guys.